América realiza su trabajo de playa en Quintana Roo con el objetivo de alcanzar su mejor nivel físico de cara al torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El equipo viajó el miércoles por la mañana y de manera inmediata se puso manos a la obra, con muchas bajas debido a jugadores que están con sus respectivas selecciones nacionales. Los colombianos Roger Martínez y Mateus Uribe, los argentinos Guido Rodríguez y Agustín Marchesin, el paraguayo Bruno Valdés, el chileno Nicolás Castillo, además del ecuatoriano Renato Ibarra y el mexicano Edson Álvarez, son las bajas que presenta América para esta parte de la pretemporada.